Hace unos días Google presentó el CR48, el primer portátil del mercado que funciona con el sistema operativo de Google Chrome. Hemos podido echarle un vistazo y si usted lo desea también podrá hacerlo. Para ello debe inscribirse en google.com barra chromeos para formar parte del programa piloto de pruebas del equipo. Si resulta seleccionado, recibirá una caja como esta. Dentro de ella se encuentra el portátil, una nota de seguridad y un cable de alimentación. El dispositivo en sí mismo recuerda a un viejo Apple MacBook negro, pero no verá en él ni una sola marca, etiqueta o pegatina identificativa. Tiene una pantalla de 12,1 pulgadas, un puerto VGA, otro USB, así como una ranura para tarjetas SD y una webcam. Eso sí, todo parece indicar que la única función del puerto USB sea la de cargar dispositivos. El CR48 tiene un trackpad de gran tamaño y en lugar de la tecla de las mayúsculas tiene una para realizar búsquedas. La fila superior del teclado cuenta con botones para la navegación web como las teclas de hacia adelante y hacia atrás, volver a cargar la pantalla y un conmutador de pantalla completa. La puesta en marcha del equipo es rápida y en tan solo unos segundos se nos presenta una pantalla para acceder a nuestras cuentas de Google. Si quiere imaginar el sistema operativo Chrome, cierre todos sus programas y ponga pantalla completa en el navegador web Chrome. El ordenador viene con nueve aplicaciones preinstaladas o links que incluyen un tour guiado de inicio, dos juegos, enlaces a Gmail, YouTube, Google Maps, Google Talk, la tienda web de Chrome y una aplicación de blog de notas llamada Scratchpad. También cuenta con un sistema de archivos pero al que solo puede accederse bajo condiciones especiales como cuando el sistema operativo Chrome decide que el usuario necesita ir. Por ahora, Google no ha revelado el tamaño del disco duro de estado sólido del dispositivo y navegar en archivos como Windows Explorer es imposible en él. Cuenta con un menú de configuración que permitirá a los usuarios monitorizar el acceso a Internet, así como hacer cambios a la configuración de la red y a la gestión de las cuentas de usuario. El CR48 destaca por ser un portátil ligero que arranca de forma rápida y trabaja a gran velocidad, pero la desventaja más obvia de estos portátiles es que es necesario estar conectado permanentemente a Internet para que funcionen.